¿Cuándo, cuándo llegan? Estamos terminando. Justo en este momento hay una reunión de trabajo para ver la logística. Ustedes recordarán que ya habíamos publicado que esta vacuna se estará aplicando solamente en hospitales y es muy importante que lleven su hoja de registro para poder agilizar su aplicación de la vacuna, pero sería a partir de mañana. ¿Pero es para todos o solo los que tengan las comorbilidades? No, solo los niños con comorbilidades. Va a ser solamente Pfizer y de 12 a 17 años. ¿Cuándo se registraron en Guanajuato? No tengo el dato exacto. Es justo lo que están haciendo ahorita en esta junta de trabajo para poder repartir la vacuna en función de lo que haya en ese registro. Sí es muy importante comentar que no será para población abierta, ni son segundas dosis, ni son primeras dosis de Pfizer. Es únicamente para los niños y también para los que se habían amparado. Ellos también se vacunarán. Son 48 niños en Guanajuato. ¿Y es en todo el estado o solo en el estado? En todo el estado, pero en los hospitales. Esto es en hospitales. También está vacunando Sedena, Insiste y Pemex y hospital de alta especialidad. ¿Y solo será mañana? No, mañana empezamos. Si acabamos mañana, pues hasta que acabamos. ¿Y cuántas llegan? No, es lo que le digo que están ahorita revisando, que justamente dependerá del censo, que es de administración federal. Entonces, ellos con ese censo dicen, le tocan tantos a LIMS, tantos a LISTE, tantos a Pemex, tantos a Sedena, tantos a hospital de alta especialidad y tantos a salud. ¿Empiezan a las 8 de la mañana? Sí, a las 8 de la mañana, porque es en hospitales. Ahí no hay que instalar puntos de vacunación, como lo hacemos con los municipios. Yo creo que vamos a avanzar bastante bien y le da mucho gusto. Ojalá, muy pronto, pueda haber vacunas para los niños también, de población abierta, no solamente para niños con comorbilidad, pero creo que es un paso importante. Por ahí, cuando dan los...